Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver el desempaquetado y la revisión de unos sujetadores de cables de prueba para multímetros. En este caso, este sujetador como lo ven es de la marca Fluke. Vamos a ver la parte posterior y ya la imagen dice lo que realiza. Hecho esto, vamos a proceder a abrirlo. Y vemos aquí los sujetadores. Y vamos a ponerlo a prueba. En este caso me voy a valer de un cable de prueba de la marca Keysight, modelo U1168A. Viene más accesorios, pero para la prueba lo único que quiero es este cable. He visto esto, por ejemplo, podemos realizar esto. Como lo pueden ver. Y aquí tenemos dos más, ya que vienen tres unidades. Y ahora me preguntarán, bueno, para esto lo puedo realizar con otra cosa. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, por si lo quieren ver, yo les presento. Hay gente que les gusta gastar el dinero en esto, pues tampoco lo veo mal. Cada uno hace con su dinero lo que crea conveniente. Los sujetadores no sólo sirven para sujetar obviamente el cable de prueba. También sirve para ordenar. Vamos a verlo. Ahora, por ejemplo, ahí. Y aquí ya tenemos. No podemos transportar de esta forma. Ya que como pueden ver, tiene dos partes. Aquí la parte de la pelucilla, vamos a llamarle. Y aquí esta parte que hace la sujeción. Igual que este. Como lo pueden ver. Eso hace que también podamos ordenar las cosas. En este caso, el cable. O si queremos, hagamos esto. Y ya tenemos. También podemos realizar esto así. O podemos ordenar, estas ondas. Como lo pueden ver. Y aquí ya lo tendríamos. Y este otro, por ejemplo, podríamos realizar esto. Y ya lo tendríamos. Ordenado. Así que no sólo sirve para sujetar el cable. También lo podemos utilizar para ordenar algunos accesorios de algún kit de sondas de prueba de multímetro. Yo personalmente suelo utilizar de estos sujetadores. Que son más pequeños. Y también realiza la misma función. Como lo pueden ver. Y ahí lo tenemos. El cable de prueba ordenado. Y aquí tengo otro. más pequeño en longitud. Como lo pueden ver. Igual. Realiza la misma función. Obviamente que este es un poco más limitado. Pero ahí lo tenemos. Bueno, aquí tampoco hay mucho más que explicar. Simplemente quería mostrarles este accesorio. El sujetador Fluke. Recuerden que tengo una revisión y un desempaquetado de este kit de cable y sondas de prueba de la marca de la marca Kisai U168A Espero que este pequeño tutorial te haya sido útil. Si es así, no olvides de darle manito arriba. suscribirte activar la campanita y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Un saludo y conmigo será hasta la próxima Atiada Impresión 0 Continuación iniciaron Gracias.